Las reformas a la ley del Infonavit, vigentes desde el 12 de enero, amplían el régimen de inversión del Instituto, lo que le permitirá otorgar mejores rendimientos a los trabajadores sobre la subcuenta de vivienda, estima Mario Machuca Sánchez. El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, en Benito Juárez, recuerda que la Central Obrera impulsa la consolidación de las modificaciones a la legislación en la Cámara de Diputados. La otra conquista para los acreditados tras las mejoras es la devolución, ahora ya sin demanda de por medio, de los ahorros que acumulan durante su vida laboral después de que por cualquier razón no hace uso de su crédito de Infonavit. Indica que se trata del 5% del salario durante toda la vida productiva que tenía que reclamar desde 1997, luego de las modificaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, el SAR, que prohíben el derecho al reclamo de ese dinero. Con la reciente reforma se deroga el artículo octavo transitorio, y ahora la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores devolverá 18 mil millones de pesos a 2.2 millones de jubilados y hasta con intereses. Va a tener la posibilidad hasta de reclamarlo con intereses, es algo importante. El mismo interés que aplica el Infonavit para el cobro de sus créditos va a ser aplicado al dinero que se quedó ahí estancado y que no le habían entregado a un trabajador. Destaca que el beneficio es para los asalariados que acaban su vida laboral y que nunca tienen o ejercen su crédito Infonavit. Y hay un tercer beneficio, el préstamo se puede ejercer en salarios mínimos, unidades de inversión, las UDIs o pesos, según convenga el trabajador. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.